Inventar 19BM10224 es una camioneta Volkswagen Eurovan modelo 2009 color blanco, presenta daño en la parte trasera. Fue hacia delantera rota, no cuenta con faros de niebla ni con las rejillas, motor aparentemente completo, el aceite de motor esta sucio. La batería, la batería, la batería delantera baja, los asientos delanteros están rotos, acostados, tabullados. De la parte trasera doblado, las calaveras están rotas, la tapa cajuela está prensada, refuerzo de la fascia está doblado. También la tolva trasera. El costado derecho también está doblado. Las sueltas están desgastadas. La camioneta es estándar. Interior. Alcanzamos a ver la llanta de refacción, su gato. Pedacele, pedacería de la fascia. Adi. Gracias por ver el video.